¡Calavera! 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 ¡Duro, calavera! ¡Duro! ¡Quítate, pinche referee, estorbo! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Dale otro! ¡No le dolió! ¡Dale otro! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Échale ese plomo, duro, duro! ¡Ven! 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 ¡Ven, patrío! ¡Ven, patrío! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, patrío! 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 ¡Hay niños, culero! ¡Otro! 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 ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Duro, chaparrito! ¡Duro, duro! ¡Madréatelo! ¡Madréatelo! ¡Duro, duro, duro! ¡Pártale su madre! ¡Pártale su madre! ¡Duro con el rey! ¡Duro! ¡Échale, échale, échale! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Dale, duro! ¡Sángralo! ¡Sángralo! ¡Búntalo, duro! ¡Búntalo, duro! ¡Búntalo, grúntalo! ¡Búntalo, grúntalo! ¡Échale, grúntalo! ¡No te vergas, chingada! ¡No te vergas, cabrón! ¡Échale calavera! ¡Pártale su madre! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡No te vergas, cabrón! ¡Duro, ciclón! ¡Que no se haga pendejo! ¡Pártale su madre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Duro con el zorrillo! ¡Duro, duro! ¡Duro, ciclón! ¡Duro! ¡Duro, ciclón! ¡Duro! ¡Duro, ciclón! ¡Duro! ¡Jau! ¡Duro! ¡Calavera! 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 ¡Déjalo! ¡Duro Cicrón! ¡Duro! ¡Calavera! 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 ¡A huevo, Calavera! ¡Calavera! ¡Dro Cicrón! ¡Duro, Calavera! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Duro, Calavera! ¡Duro, Calavera! ¡Duro, Duro, Duro! ¡Duro, Duro! ¡Duro, Rey! ¡Duro, Duro! 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 ¡Duro, Duro!